Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a Método Grow. Yo soy José Vivaeza y ella es Leticia Baeza, que compartimos apellidos, eso significa que es o mi hermana o mi padre, es mi hermana, y estás viendo Método Grow, ya lo he dicho, el canal de divulgación psicológica del Centro Baeza. ¿Y por qué tengo a mi hermana hoy? Pues porque hoy vamos a hablar de la esquizofrenia. Bueno, lo primero de todo es presentar más allá del nombre a Leticia. Leticia, ella es psicóloga, psicóloga general sanitaria, y además trabajadora del CEM, de aquí de Elche, el centro especializado, ¿no? Centro específico. Es un centro específico de personas con enfermedad mental. Que yo creo que la nomenclatura salió antes que el pensar qué significaba, ¿no? Porque falta una P en el C, ¿no? Sí, porque en realidad era el centro específico de personas con enfermedad mental. Sí. Al final la terminología ha ido cambiando mucho a lo largo del tiempo, y yo lo he dicho un montón de veces, mi padre, nuestro padre en este caso, tiene un libro de la carrera que se llama Los Subnormales. Yo ese libro lo he visto, está en casa de mi yaya. Y al final es que la terminología ha ido avanzando, de la misma manera que ha ido avanzando la concepción sobre las personas, el darnos cuenta de que no son enfermos mentales, sino personas con enfermedad mental, pues en un momento dado seguramente se acuñaría el término CEM, y luego se dijo, no, son personas con enfermedad mental, no enfermos mentales, de la misma forma, ¿no? Exacto, igual que una persona con diabetes, no se le llama ya diabético, sino persona con diabetes, es una enferma de diabetes. Exacto, en los años 80 y 90 era habitual a las personas con VIH o con el desarrollo del SIDA llamarles sidosos, y eso ha ido cambiando afortunadamente. Bueno, ¿cuáles son tus labores en el CEM? Bueno, allí contamos con el zona residencial, que hay 40 plazas de internos, y luego 20 plazas de centro de día, que son personas también con enfermedad mental, pero que tienen más autonomía que las personas que están internas. Allí lo que hacemos es la rehabilitación en diferentes áreas de la persona, que están deficitarias por procesos o a raíz de la enfermedad mental. Entonces lo que hace el psicólogo es, junto con otros profesionales, evaluar de forma inicial a primero de año, ver en qué hay que, pues, rehabilitación cognitiva, memoria, orientación, conciencia de enfermedad, ver que hay que trabajar con esa persona, y nosotros llevamos a cabo un programa, es el programa PIR, y poco a poco esa persona vuelve a ser más funcional para pasar, esto no es un centro donde se tenga que quedar toda la vida, es un recurso para luego saltar a otro recurso, por ejemplo, una vivienda tutelada, una vivienda de transición, o en un futuro, si es posible, una propia vivienda, para que después de haber aprendido todas esas funciones que ahora mismo no tiene, en un futuro las pueda desarrollar, tener, y llevar a cabo y tener una vida normal. Esa sería sobre todo la labor de los psicólogos, psicóloga... El trabajador social, el técnico de integración social y el terapeuta ocupacional. En el mundo de la psicología muchas veces las enfermedades mentales, la parte psiquiátrica o farmacoterapia, farmacoterapia, no lo sé, farmacológica, muchas veces hay como una especie de lucha, y nosotros venimos de un mundo en el cual la psicología y la psiquiatría siempre han ido de la mano. Nuestro padre, de hecho, es psiquiatra, y siempre hemos vivido el tratamiento de la enfermedad mental desde un punto de vista muy interdisciplinar. Lo digo porque hay muchas veces... Yo hace tiempo vi declaraciones o escritos diciendo que la enfermedad psiquiátrica, sobre todo el tema de la esquizofrenia, es una enfermedad del alma, que se trabaja desde las emociones y tal, y eso está muy bien como soporte, pero la esquizofrenia o la familia de enfermedades psicóticas, por decirlo de alguna manera, es una enfermedad que hay que trabajar sí o sí desde la farmacoterapia. Sí, sí, la esquizofrenia no se ha descubierto cuál es la causa física ni visual que hay, pero sí que se dice que hay un fallo, llamémosle a nivel químico, a nivel cerebral, algo falla, con lo cual hay que dar cierta medicación para que los síntomas que produce esa esquizofrenia se estabilicen o por lo menos disminuyan. Además, es curioso el tema del miedo que existe a los fármacos, porque ¿cuánto puede ser una dosis habitual de un fármaco en tratamiento psiquiátrico, en el caso de la esquizofrenia? ¿Cuántos gramos, miligramos? Pues ahí depende, por ejemplo, están ahora los más novedosos los inyectables, que duran de un mes a tres meses, pones el medicamento intramuscular, y rondan los 75 miligramos a los 150 miligramos, mensuales o trimestrales. O sea, estamos hablando de 75 a 150 miligramos inyectables que duran todo un mes. Sí. Y eso nos da muchísimo miedo cuando luego a lo mejor tenemos un dolor de cabeza y nos metemos un paracetamol de medio gramo, que eso son 500, o directamente de un gramo, que eso son mil. O sea, cuando hablamos de medicación psiquiátrica, estamos hablando siempre de dosis muy bajas, porque se actúa a nivel de neurotransmisores, de regulación a la alta o a la baja, de vías dopaminérgicas, serotoninérgicas, que ya son temas que se escapan un poco a lo que es el objetivo de Método Grow, que es a nivel divulgativo, ¿no? Pero un poco para desmitificar el uso de fármacos. El fármaco es imprescindible, sí o sí. No se puede tratar una esquidofrenia sin el psicofármaco, al menos cuando está brotada. Exacto, al menos cuando está brotada e incluso a largo plazo. Bueno, hay un modelo, se llama el modelo de recuperación, que ahora está muy bien, está muy de moda, en el que dicen que se podría quitar la medicación. Desde mi punto de vista, no. Se ha demostrado que en el momento de retirar medicamentos o bajas demasiado las dosis al mínimo, vuelven a aparecer ciertos síntomas que inestabilizan a la persona con enfermedad mental, con lo cual, sí, se busca el modelo de recuperación, pero desde otro área, lo que he dicho antes, desde la psicología, habilidades básicas de la vida diarias, ir al banco, cocinar, aprender incluso a vivir con esa enfermedad y con ciertos síntomas, porque hay síntomas que no desaparecen. Ahora hablaremos un poco de los síntomas positivos y negativos, que se llaman, no positivos porque sean buenos, sino porque añaden cosas, lo diremos, pero muchas veces el objetivo terapéutico por parte del equipo de Psicología y Trabajo Social es aprender o enseñar a que una persona sea capaz de ir al centro de la ciudad en autobús. Al centro de, vamos, en autobús, andando, a ir a comprar un supermercado, a saber hacer una lista de la compra o saber qué tienen que comer, que es adecuado o no, porque ciertos síntomas de la esquizofrenia hacen que se queden sentados en cama mucho tiempo, acostados, no tienen ganas de levantarse, tienden a la obesidad, con lo cual hay que enseñarles a comer bien. Eso se hace mediante un equipo de trabajo, porque no son capaces, se bloquean a la enfermedad y debido a síntomas o miedos, se bloquean. Vamos a ir poco a poco. Muchas veces yo creo que hay muchas palabras para describir, hay veces que lo mismo, cosas parecidas. Vamos a hacer un poquito de historia, ¿vale? Antes de 1800, 1800 de nuestra era, no hay apenas menciones en ningún tipo de literatura científica sobre la esquizofrenia. Existen algunos escritos, incluso del Egipto clásico, algunos papiros que hacen menciones a algunas enfermedades, estoy hablando, no sé si es antes de Cristo, ¿vale? Estoy hablando de hace muchísimo, muchísimo tiempo, descripciones rudimentarias de trastornos o de enfermedades, algo parecido a la esquizofrenia. Luego, por ejemplo, en la época árabe, los árabes hicieron un desarrollo muy importante de la medicina y, por ejemplo, no hacen mención a la esquizofrenia. No sé si es que este tipo de comportamientos o este tipo de trastornos eran poco frecuentes o es que no se interpretaban como un trastorno de la salud, sino simplemente a lo mejor el loco del barrio o del pueblo. Pero eso no era salud, no era medicina, no lo sé. Como no es algo orgánico, no se te caen las orejas o no te salen manchas, sino que no se ve a simple vista más allá de un comportamiento diferente, no está descrito. En 1800, el doctor Morel, que ahora mismo, no sé, bueno, en 1800 la medicina era muy diferente a la de ahora, sería médico, ¿vale? O apenas casi barbero, ¿no? Eran los que te arreglaban la cirugía, la hacían los barberos, ¿no? Morel identifica lo que se llamó en aquel entonces la demencia precoz. Un poco más adelante, en el tiempo, en 1898, Kraepelin empieza a coger esa demencia precoz y a diversificarla en la escatatonia, la hebefrenia, ¿no? Y en 1908, Bleuler, ¿vale? Es cuando empieza a hablar, no de la esquidofrenia, sino de las esquidofrenias, porque habla de que son un cúmulo de enfermedades, una familia de enfermedades. De hecho, hoy en día se sigue hablando de que la descripción de esquidofrenia es demasiado amplia y es posible que debajo de esa etiqueta haya no tipos, sino diferentes trastornos directamente, cosas diferentes. Por cierto, a Bleuler es posible que os suene porque fue el maestro de Freud. Por ahí nos estamos moviendo. Bueno, ¿cuál es la prevalencia de la esquidofrenia? En población normal, ¿cuántas personas con esquidofrenia puede haber? A día de hoy se dice que uno de cada cuatro puede desarrollar esta enfermedad mental grave. ¿Cómo vulnerables? Como personas vulnerables. Un 25% de la población es vulnerable en un momento dado de desarrollar la esquidofrenia. Pero, ¿cuántas personas llegan a desarrollarla en concreto? Depende. Más o menos. Más o menos. Un 1% de la población, un 1% de la población. Pero que son los datos que yo recuerdo que habían hasta hace bien poco. Y luego, cuando se habla de esquidofrenia, muchas veces estamos hablando del caso más grave. Ahí también hay un espectro desde esquidofrenias muy leves hasta personas con un grave deterioro del comportamiento, del pensamiento. Sí, o incluso de episodios únicos. Hay un episodio de delirios o de cuadro psicótico. Se trata y luego no tiene por qué volver a aparecer a lo largo de la vida, del resto de vida. La cuestión entonces es que es una enfermedad que no es una enfermedad rara, no es como un proceso metabólico que hace que tal. Hay enfermedades verdaderamente raras de un caso entre 100.000 y tal. No estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de temas mucho más frecuentes. Por eso es importante que se conozca la enfermedad para poder detectarla, poder trabajarla y poder tratarla desde el principio. Muchas veces la pregunta es, ¿pero existe cura para la esquidofrenia? Desde mi punto de vista no existe cura. Existe estabilización de la enfermedad. ¿Qué significa? Que mediante tratamiento consigues eliminar los síntomas que tiene esa enfermedad y aprendes a vivir con sí o sí esa buena adherencia al tratamiento y controlando ciertos síntomas o incluso controlando factores sociales, factores ambientales, factores sobre todo de tóxicos. Eso es importante. Una persona que sufre una enfermedad mental como la esquizofrenia no puede consumir tóxicos porque por mucho que pongamos un fármaco va a seguir ahí esa enfermedad. Exacto. Sería algo parecido entonces a, por ejemplo, y que se entienda un poco el símil, a una diabetes en la cual la persona sigue siendo diabético pero mediante tratamiento puede hacer una vida relativamente normal. Exacto. Una persona con diabetes, el tema de los azúcares añadidos, alimentación, son procesados, pues son más limitados. Lleva su medicación y luego su vida totalmente normal. Esto es igual. ¿Se puede entonces conseguir cierta calidad de vida? Entiendo que según la gravedad de la enfermedad. Sí. Sí, a día de hoy sí. Por suerte cada vez está más normalizada la toma de medicación con este tipo de personas. Cada vez es más frecuente el conocer a alguien que sufre un trastorno de este tipo, una enfermedad mental grave, ya no solo esquizofrenia, sino por ejemplo un trastorno afectivo de tipo bipolar, una depresión grave que a veces también puede conllevar a ciertos delirios como conlleva la esquizofrenia. Entonces, como esto ya está más normalizado, se puede llevar a una vida, entre comillas, de lo más normal del mundo. Bueno, vamos a hablar ahora de esas vulnerabilidades. Vulnerabilidades. Hablábamos de un 25%, uno de cada cuatro de vulnerabilidades y entiendo que hay vulnerabilidades personales y ambientales. Cosas que llevamos dentro y cosas que nos vienen de fuera que pueden hacer, entre comillas, despertar esa enfermedad. Esta enfermedad es, no hablaría de porcentajes, pero altamente genética. Si hay un antecedente familiar, tú te atienes, probabilidad de desarrollar esa enfermedad, probabilidad significa que puedes o no puedes desarrollarla. Es ahí cuando también tenemos que controlar factores sociales, factores ambientales y factores internos, ya no solo genéticos, sino de cómo nos tomamos la vida, factores de estrés, nuestras preocupaciones. Eso puede hacer que aparezca o que no. Hay personas que desarrollan la enfermedad mental sin antecedentes. ¿Por qué motivo? Pues, por suerte o por desgracia, por las drogas. Y, sobre todo, no. Se dice que por un estrés postraumático, ver un accidente, ver un... No lo sé, estás en la calle y de repente ves algo muy sangriento, se desarrolla esa enfermedad mental. No tanto, no tanto. Sobre todo es con los tóxicos, que a día de hoy la marihuana, el cannabis y la cocaína son los más, bueno, entre otros, los que más están desarrollando síntomas de esquizofrenia y en un futuro, una cosa es un síntoma, y en un futuro una enfermedad mental grave. El tema de, a nivel genético, yo incluso estaba leyendo que en un 80%, cerca de un 80-85% está modulado de forma genética. Es decir, si tienes un familiar directo con esta enfermedad, tienes un 80% no de desarrollarla, sino de ser, de alguna manera, portador. Mi profesor de psicopatología infantil decía, a modo de reflexión, mucho cuidado porque las personas con enfermedad mental, con esquizofrenia, tienen menos hijos que las personas sin esa enfermedad y, sin embargo, la prevalencia se mantiene fija en ese 10%, ese 1%, ese 25%, ¿no? Y decía, como reflexión, si a nivel, no sé, de selección natural debería de haber menos y se mantiene estable, un poco la conclusión lógica es que, en realidad, todos somos portadores en mayor o menor grado y dependiendo del estrés al que nos enfrentemos, estrés ambiental o estrés orgánico, por decirlo de alguna forma, químico por sustancias, pues haremos que, con ese símil que se utiliza mucho en esquizofrenia, pues que brote. Y una vez brotado es muy difícil volver a esconder el tallito de la enfermedad mental, ¿vale? Una cosa de lo que hablábamos, ¿no? Un episodio único, a lo mejor, pues porque te has ido de fiesta, te has ido de madre con el tema de las drogas, ya has tenido un episodio, un cuadro ahí psicótico de delirios y se pone en tratamiento y al cabo del año o dos años remite y no hay vuelta de síntomas, pero si tú ya eres, llevas carga, una vez sale, sale y no desaparece. Pero tú fíjate qué importante, ¿no? Una noche de fiesta te hace perder uno o dos años de vida, con suerte. Sí. Con suerte. Los episodios únicos, no sé el porcentaje que hay, pero de los años que llevamos nosotros trabajando, una vez se desarrolla, se queda. Es lo raro, esa remisión de tuve uno y no he vuelto a tener, es lo raro. Bueno, tema de drogas. Yo he estado leyendo que, por ejemplo, una droga socialmente considerada blanda, una de las drogas ilegales consideradas blandas, que es el THC, el consumo de cannabis o marihuana en forma de hierba o lo que sea. En un metaanálisis de 2007, recordad que los metaanálisis son análisis estadísticos que lo que hacen es coger muchos estudios y entonces los mezclan. Son los estudios científicos con mayor potencia estadística porque si en un estudio normalmente coges a entre mil y diez mil sujetos de estudio, individuos de estudio, en un metaanálisis igual estamos ya hablando de cifras de 500.000 o un millón de participantes. Bueno, pues en un metaanálisis de 2007 se descubrió que el cannabis, el THC, está involucrado además de forma dosis dependiente. No solamente el consumirlo, sino que cuanto más se consume, más probabilidad hay de desarrollar o de brotar el trastorno psicótico, la esquidofrenia. Hace poco estuve leyendo yo, hace poco esa cuestión de un mes, que los síntomas del cannabis duran hasta 15 años después en una persona. Yo me he puesto un poco duro, pero es que yo necesito ponerme duro. Yo lo comentaba. Si los divulgadores de salud, si los agentes de salud nos ponemos blanditos, entonces esto es como en temas de nutrición, ir al McDonald's de forma ocasional. De forma ocasional, cuando lo decimos los agentes de salud, es una vez al mes. Pero la gente entiende una vez por semana. Por lo tanto, si somos indulgentes con el consumo de drogas, dirán que un porrito al día está bien. Con tu vida es lo que quieras, pero que sepas que es muy posible que te fastidies tu vida y la de todo tu entorno. Porque ¿qué pasa con las familias, con personas con esquidofrenia? Pues pensad que cuando hay una persona con una enfermedad de este tipo, tan grave, en la que pierden la noción de la realidad, en la que ven, oyen, sienten cosas que están producidas por el cerebro y no son reales, cuando nosotros nos ponemos, o el familiar se pone al lado de esta persona, ¿cómo le hace razonar? ¿Lo ven sufrir? Porque no podemos explicarle. Esto no es real. Porque además, cuando desarrollan todo esto, tienen nula conciencia de enfermedad. ¿Qué significan? No se ven como personas enfermas. Piensan que somos nosotros los de enfrente los que nos equivocamos. Con lo cual, el nivel de sufrimiento que tenemos, los de al lado, es grandísimo. Llévalo a médicos, llévalo a especialistas, levantalos de la cama, evita que sigan consumiendo, restringerles la parte económica, porque si viene producido por tóxicos, van a seguir consumiendo, efecto mono, efecto social. Es brutal, ¿no? Ver cómo ves a una persona que está mal, que le intentas ayudar, y que no lo veo, que no se recupera. Además, los tienes en contra de alguna manera, porque piensan que estás dañándole la salud, que quieres hacerle daño, que lo haces como una especie de castigo por maldad. Sí, no acaban de entender el por qué me tengo que tomar X pastillas por la mañana, a mediodía y por la noche, y luego antes de dormir. Me estás drogando, me estás matando. Me estás anulando, me quieres sedado porque te molesto. Sí, además te lo dicen, ¿no? Y la frase es de, bueno, me voy a otro especialista, me voy a otro médico, tú no sabes nada, tú me estás engañando, ¿no? Que eso también es producido por esa enfermedad. Jolín, y el que está enfrente, pues sufre, sufre porque no es así, hasta que luego, a la larga, se consigue que, entre comillas, entre en razón, se afecta, la carga del cuidador es quizá no tan cargante como en el Alzheimer, con personas que sufren de Alzheimer, pero sí, la familia, de hecho hay apoyo a la familia también. Bueno, en general, ¿consumo de sustancias es capaz de disparar esta enfermedad? Sí, muchas veces nos dicen, ¿y el alcohol? No, el alcohol no, el alcohol a día de hoy no está afectando a nivel químico, a nivel cerebral, pero... Se utiliza mucho, igual que el tabaco, un poco como sedación. Estas personas al final, personas con enfermedad mental, tipo esquizofrenia, son personas que sufren mucho, muchas veces se habla de el loco peligroso, ¿vale? Cuando en realidad yo creo que el mayor peligro para una persona con esquizofrenia es el mismo, ¿no? La tasa de suicidio es altísima por lo que se sufre. Por lo que se sufre y porque aunque tengan un brote, ¿no? De delirio, de descompensación, ya sea por el tema de épocas del año, ¿no? Octubre, noviembre, primavera, hay una descompensación, bueno, como en casi todas, muchas enfermedades. Para nosotros es un estrés, ahora que además estamos con la astenia otoñal, pues imagínate una persona que es especialmente vulnerable al estrés. Cuando se encuentra mal, se piensa que nos van a hacer daño. No, no, antes de hacerte daño a ti, se hacen daño a ellos y por eso se llegan incluso, lo que tú has dicho, a suicidar, porque no soportan, son conscientes de que son una carga y que si piensan o dicen, una de las voces, hazle daño a alguien, hazle daño a tu familia, se quitan del medio. Esto hay que tenerlo muy controlado porque no son personas agresivas, están descompensadas, sí, claro, nosotros que lo hemos visto, están descompensadas, pero no atacan, no hay que tenerles miedo, ellos se tienen miedo a sí mismos. Has hablado de voces que le dicen lo que sea, ¿vale? Vamos a entrar con el tema de síntomas, ¿vale? La parte visible, porque la parte invisible es ese desequilibrio químico de las vías dopaminérgicas, serotoninergia y tal, eso no se ve, a no ser que sea con pruebas de neuroimagen y tal. Lo que se suelen ver son los síntomas y en esquizofrenia se habla de dos familias de síntomas, las positivas y las negativas, ¿vale? Positivas porque añaden cosas a un comportamiento, vamos a llamarlo normal, y negativas porque quitan cosas, ¿vale? En los síntomas positivos, las cosas que la enfermedad añade, pues tendríamos, por ejemplo, esto que dices tú de las voces, las alucinaciones. Las alucinaciones, sí. Alucinaciones visuales y auditivas. Exacto, generalmente son más auditivas que visuales. Luego están la verborrea, esta incoherencia de estar hablando o saltar de un tema a otro, están constantemente nerviosos. Pues el tema de los delirios, el tema de las paranoias, el pensar que hay un plan urdido. Muchas veces se habla de delirio secundario, ¿vale? ¿Por qué? Porque si en un momento dado yo voy conduciendo hacia el trabajo, conecto la radio y de repente el locutor o locutora de radio empieza, yo escucho que empieza a contar secretos muy profundos míos, ¿vale? Esto es un síntoma que tiene nombre, es un cuadro que se llama Ecos del pensamiento, o que el ecos del pensamiento sería más que dice lo que yo estoy pensando, ¿vale? Yo necesito buscar una explicación, ¿vale? Y entonces aparece lo que se llama un delirio secundario. Yo no puedo negar que he escuchado al locutor hablando de mí, ¿vale? Entonces empiezo a trabajar una historia que sea coherente con mi experiencia. Eso es que me han puesto un chip, eso es que tengo espías, la policía tiene algo contra mí, ¿vale? Los correos electrónicos que yo me mando con mis familiares o a través del WhatsApp están recopilando información, me mandan mensajes, ¿vale? Todo esto es muy llamativo, pero no forma parte tanto de una enfermedad, es coherente con un pensamiento normal, ¿de acuerdo? Si yo de repente descubro que, no sé, que me han estado ocultando algo o que yo veo algo, por ejemplo, por poner un caso, ¿de acuerdo? En casos de infidelidad, ¿vale? La persona que está sufriendo esa infidelidad vive en la inopia, vive ajeno a todo eso y de repente ve un signo de que su pareja está manteniendo una relación con otra persona a través de indicios, ¿vale? Puede parecer normal que en un momento dado la persona que no tenía ni idea de nada empiece a atar cabos y empiece a montarse una historia que explique por qué de repente en el móvil de su pareja hay una foto de otra persona. ¿Podría parecer un delirio? La diferencia está en que si esa fotografía de esa persona existe o no o si de verdad existe una historia de infidelidad o no. Al final, ese delirio secundario no es tanto fruto de que mi mente está funcionando mal, sino de que tenemos una necesidad de buscar explicación a nuestras experiencias, ¿no? Lo que hemos comentado, los síntomas positivos, las alucinaciones, son más habituales las auditivas que las visuales, las auditivas serían cosas que yo oigo, lo normal es oír ruidos, ¿vale? Cuanto más compleja es una alucinación, pues más malito estamos. Sí, lo que se suele decir es depende de si te habla en primera persona o en tercera persona, ¿no? El escuchar que te nombran, el que te da órdenes, eso se diferencia porque muchas veces estamos en casa y de repente hay escándalo y dices, me has llamado, me ha dado la sensación de escuchar mi nombre, eso no es una alucinación, no es, tiene un nombre, ¿no? creo, a nivel, no sé cómo se llama, pero bueno, tiene un nombre y no tiene nada que ver con lo otro, lo otro es, vos sos en tercera persona, haz esto, llama a no sé quién, te están diciendo esto de ti o situaciones vividas en las que tú escuchas a esa persona que te está hablando, eso es un claro, una clara alucinación auditiva en una persona con escritura. Muchas veces las personas sanas, entendámonos, hemos vivido estas alucinaciones auditivas en las llamadas hipnogógicas, hipnopómpicas al inicio y al final del sueño cuando de repente estamos entrando o saliendo en esa frontera entre el sueño y la vigilia y de repente escuchamos de forma absolutamente clara algo y nos despertamos en ese momento pensando que hemos oído algo, ¿vale? Nadie ha dicho nada, pero sí que lo hemos oído, esa es un poco la definición de alucinación, cuando existe una percepción y nada o nadie la ha generado, ¿vale? Las alucinaciones visuales habitualmente suelen ser más que ver algo, variaciones de la luz o... Una sombra, algo en... estar en una habitación o algo y ver algo como pasa por delante pero no está definido, son manchas, son... son... estar... casi siempre son... ya no sé si son con más luz, se pueden ver o no. Son alteraciones de la percepción producidas por ese desequilibrio químico básicamente. El dragón que se ve... He visto un dragón quizá eso sea producido por una... Por otras cosas, ¿vale? Seguramente por alucinógenos, Por el ácido. Bueno, luego estos eran un poco una descripción básica. En el comportamental también se pueden ver más agitados, más nerviosos, con necesidad de hacer actividad, pierden... Aquí ya no sé si ahora pierden las horas de sueño, ¿no? Porque están demasiado activos. Puede ser un síntoma dentro del comportamental positivo, pero bueno. Se ha visto que fuman mucho, por ejemplo, y no se sabe muy bien por qué fuman tanto, pero fuman mucho. Sí, sí. Casi todas las personas con esquizofrenia son fumadoras. Sí, casi todas. Muchas de ellas hablaría de un 95% además hay que controlarles mucho el tabaco porque... Al final la esquizofrenia no es mortal, pero el cáncer sí. Luego hay personas que paciente con enfermedad o paciente usuario con enfermedad mental ha fallecido ¿por qué motivo? Pues quizá por otro. La esquizofrenia a día de hoy... Hay problemas relacionados con el corazón. Sí, exacto. Sí, puede haber otro tipo de problemas, pero como tal no, pero porque tienen otro tipo de abusos de alcohol, de tabaco, de tóxicos. Sí, hay personas con enfermedad que siguen fumando o siguen consumiendo drogas. Muchas veces como producto de un intento de automedicar para aliviar los síntomas o su sufrimiento. Pero bueno, estos eran los síntomas positivos, luego también están los síntomas negativos, ¿vale? Que es esas cosas que nos quitan. Aquí tendríamos, pues por ejemplo, la catatonia, que por ejemplo, en la película Despertares, de la que sale Robin Williams y Al Pacino, creo que era Al Pacino, vemos casos de catatonia, personas que están quietas, paralizadas, como si fueran de cera, eso se agrupa dentro de la esquidofrenia, pero bueno, eso de nuevo serían los síntomas más graves, personas con un trastorno muy grave. Luego también tendríamos, por ejemplo, el aplanamiento emocional. Sí, son personas que están serias, hablas con ellas y no muestran gestos, están aplanados, están con un rostro ya no fálido, porque eso sería más en cuestión de... En catatonia, a lo mejor. Sí, pero bueno, no tienen esa expresividad, hablas con ellos, apenas sonríen, no gesticulan. Están planos, ni mucho ni poco, planos, ¿vale? En contra de otro síntoma positivo que a lo mejor serían esos cambios de humor muy inestables, de repente estoy súper bien y luego estoy enfadadísimo, ¿vale? En el negativo estaríamos hablando de un aplanamiento emocional, también alogia, que es la falta de habla, no hablan, no se expresan, no son capaces de encadenar oraciones, ¿no? Un poco comunicativo, sí. Y luego la abulia o falta de motivación o voluntad. Falta de energía, sí, personas que pueden estar acostados durante muchas horas, incluso días. ¿De acuerdo? Esto un poco serían los síntomas positivos o negativos, ¿vale? De nuevo, esto no pretende ser un tratado sobre la esquizofrenia, más que nada un tema de divulgación, de conocer la existencia de esta enfermedad, de las cosas que pueden hacernos vulnerables o despertar o brotar esta enfermedad, pero de alguna manera podríamos prevenirlo. Imagínate que yo formo parte de ese 25% de población vulnerable, especialmente vulnerable a la esquizofrenia. ¿Qué podría hacer para mantener la enfermedad a raya para que no brotara? Para que no brotara. Si no ha habido ningún episodio, si no ha aparecido, sobre todo, el no consumo de tóxicos, es lo primero que cuando nosotros trabajamos o tratamos familiares de personas con enfermedad, le decimos ni un solo tóxico, es que el alcohol, no hemos dicho antes, el alcohol no está relacionado ni un solo tóxico ilegal, ni el tabaco no es problema, pero bueno, hay veces que empiezas a fumar tabaco y luego empiezas a fumar otra cosa, con lo cual, nada de estrés, llevar una vida lo más tranquila posible, que significa tres trabajos, pues si puedes evitarlo o no, es un ejemplo, deportes de alto riesgo, que significa ultramaratones, deportes de estos de me voy a hacer un Iron Man sin haberlo preparado a nivel psicológico, pues tampoco es muy recomendable, porque, creo que lo leí hace poco, se están dando casos ya no de trastorno mental grave, sino de ansiedad brutales debido al estrés del deporte, con lo cual, deporte, sí, pero con conocimiento. Lo que yo suelo recomendar, con andar 45 minutos al día ya cumplimos las necesidades que prescribe un poco la ONU, ¿vale? Sí. Andar 45 minutos diarios, no hace falta eso, prepararse maratones. No, si te lo tienes que preparar, que sea con suficiente tiempo, con ayuda, con ayuda, sobre todo ayuda. Recordar que maratón viene de la batalla de maratón de un tipo que tuvo que correr durante 42 kilómetros y algo, ¿vale? En la antigua Grecia y cuando llegó se murió y estábamos hablando de un guerrero de élite, ¿vale? Y ahora estamos haciendo maratones como jajajijijaja. Vamos a ver, quien lo inventó se murió, ¿vale? Ahí es. ¿Qué más tiene que llevar? Eso, sobre todo, vida tranquila, vida estable, horas de sueño, importante, las 7-8 horas, por mucho que seamos capaces de aguantar de... Yo es que duermo 5 horas y estoy súper bien. Cuidado. Cuidado. Estamos estresando el sistema. Ahí es, lo normal es entre 7 y 8, entre 7 y 8, sus horas de... A las 11, a las 11, ¿es que eres el raro que te acuestas a las 11? No, es que tengo que evitar el desarrollar algo porque tengo papeletas, tengo una carga ahí. Después de 3 días de deprivación del sueño empiezan los síntomas psicóticos en población normal y creo que al quinto o sexto día te mueres. Bien. ¿Vale? O sea, ojo, cuidado. Sí, entonces, una vida de lo más tranquila posible. No tiene por qué, hay carga genética, pero hay personas que no desarrollan esa enfermedad y hijos de pacientes de personas con enfermedad mental que no la desarrollan. Entonces, vida tranquila, alimentación sana, ejercicio físico con moderación, no drogas, nada de tóxicos, por favor. Niños, no os droguéis. No, que sí que está muy bien que aunque seáis los socialmente raritos, no pasa nada. Es mejor decir que no que sufrir. Que igual lo que está enfermo es tu entorno social, no tú. Exacto. En teoría, manteniendo esto, podemos prevenir, pero no hacer que no aparezca, pero podemos prevenir. Que luego está la estadística, claro. Claro, luego ahí ya hay un porcentaje que sí o sí, el clic ese. Da miedo el que sufras un accidente, que fallezca un familiar, de repente tú no estabas preparado, que fallezca alguien de tu entorno, un duelo mal gestionado haga que aparezca la enfermedad, pues sí. Es un estresor muy fuerte. Pero hay cosas que nosotros no podemos controlar. Todo lo que aquello podemos controlar, que se controle, lo que no, esto digamos es la vida, no es el día a día. Así es. Yo no sé si de aquí a que yo salga me voy a tropezar con el segundo escalón y me voy a partir una pierna. Pero no podemos quedarnos en casa. Exacto. De acuerdo. Bueno, Leticia, muchísimas gracias por haber compartido este espacio, este momento. Recordad que podéis encontrar este contenido y muchísimo más en centrobaeza.es, que también podéis encontrar este contenido y mucho más en formato podcast en nacionpodcast.com. Poner comentarios, recordad que me he movido de canal, que ya no estamos en Centro Baeza. Formación y desarrollo personal, qué error, qué grave error de marca cometí en ese momento. Ahora estamos en el canal de Método Grow. Puedes acceder al canal de YouTube en centrobaeza.es barra YouTube. Ese es el bueno. ¿Vale? Si estás viendo este vídeo y has aguantado hasta aquí es porque te interesa. Mira si estás viéndolo a través de Centro Baeza o a través de Método Grow. Tienes el enlace ahí debajo. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente episodio. Espero verte por aquí alguna vez más. Gracias. ¿De acuerdo? Muy bien. Y nada, sin más, nos despedimos hasta el siguiente episodio. ¡Chao, familia! ¡Chao! ¡Adiós!